¡Esta Memo Reine es Shiba! Yo te voy a destruir ¿Eso crees? El mejor luchador de sumo en la historia a atacar Terminó ¡De esta forma! Maldito, liberaré mi poder Con que así se siente estar al máximo ¡Es mi turno! ¡Oye! ¡Suéltame ya! ¡Acaban de destruir al destructor! Casi te arranco el brazo Estás demasiado abierto ¡Toma esto! ¡Toma! ¡No puedo permitirme perder ante nadie! Era el ritmo del universo ¡No se le tiene! ¡Ahora que empiece la batalla! ¡Nada, nada, nada! ¡Quebanju! ¡Es la batalla! ¡Yo ya la gané! ¡Fuere! ¡Fuere! ¡Está quemando la carne! ¡Veamos lo que tiene! ¡Defu! ¡Cábalo! ¡Devastador! ¡Destruyó al dios de la destrucción! ¡Oye, Trot! ¡Sigue moviéndome los músculos mucho más! ¡Si lo hicieras, se te harían añicos el cuerpo! ¡Te lo ruego! ¡Quiero arriesgar el cuerpo y la vida entera en este siguiente ataque! ¡Es por eso que soy un luchador de sumo! ¡Por eso fue que me enamoré de ti! ¡Te lo agradezco! ¡No sabía que estuviera aquí! ¡Voy a esforzarme! ¡Gandama Karma! ¡Voy a... ¡Yo voy a ganar! ¡Toma esto! ¡No te atrevas a perder! ¡Estoy apostándolo todo en la palma de la mano! ¡Adelante! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dí todo lo que tenía! ¿Puedes liberar a Volunder? Yo ya decidí que cuando conocí a un hombre del cual enamorarme, me quedaría a su lado por el resto de mi vida. Eres una gran mujer. ¡Nunca te doblegaste! Ni siquiera al final. Yo soy el que está agradecido contigo. ¡Tamemón Raiden! ¡Quinta ronda! ¡El ganador es... ¡Shiva! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah!